El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los mayos versus las águilas de Mexicali que corresponde al juego número 2 de la serie regular de la liga arco mexicana del pacífico 2024 este partido corresponde al 30 de octubre y será transmitido en el centro de México a partir de las 8 y 30 de la noche y de igual manera que estará además hora de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo haciéndose miembro a través de la liga arco mexicana del pacífico que lo puede encontrar en la plataforma de YouTube así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que las águilas se encuentran en el cuarto lugar con 9 victorias y 6 derrotas y el equipo de los mayos se encuentra en el séptimo lugar con 6 victorias y 9 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!